En esta tercera semana, ya que estamos empezando, se nos está generando bastante participación. Hay algunas zonas donde ya la gente está más activa y tenemos los distintos jefes de zona, tenemos el equipo de instructores, donde están llegando a esas zonas y en los ambientes que nos han facilitado las unidades educativas, universidades, centros de salud y varios ambientes para realizar estas capacitaciones. Estamos haciendo la capacitación a nuestros queridos censistas voluntarios. Tenemos un aproximado de 30 personas. Ahorita estoy trabajando en el área 6. De igual manera, estamos haciendo el llenado del cuestionario censal, haciendo las prácticas en grupo, cosa que el día del censo ellos ya puedan estar preparados para poder recabar una información de calidad y totalmente confidencial. Aquí, como voluntario censal, en la etapa muy importante, que son las capacitaciones, para el censo que se aproxima. Censo de Población y Vivienda 2024. Unidos construimos futuro.